Anunció la semana pasada la puesta en marcha de un master plan para la costa sanducera a cargo del estudio OMA, fundado por el reconocido arquitecto holandés Rem Kuljas. El pedido es para que realice un espacio público de calidad para todos los sanduceros y una construcción icónica que defina el pasaje de OMA por Paysandú. Esto se conoció a través del semanario Búsqueda, que manejaba que la cifra propuesta para este proyecto es de un millón de dólares. ¿En qué consiste este plan? Vamos a conversarlo con el propio intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien tenemos del otro lado. ¿Qué tal, Olivera? Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, un gusto de tener comunicación con ustedes. Buen día, bienvenido. Olivera, antes que nada, ¿cómo surge la idea de este proyecto? ¿Cuál era la necesidad que ustedes detectaban para ese espacio tan emblemático de Paysandú? Bueno, bueno, puntualmente en la campaña electoral pasada hubo un punto de encuentro entre todos los candidatos a la intendencia, de todos los partidos, donde se sintió como punto en común decir, bueno, es necesario planificar un recurso que hasta el momento no habíamos utilizado los sanduceros, no habíamos explotado, no habíamos desarrollado, que era la costa. No se olvide usted que década del 40 al 50 Paysandú tuvo una explosión en materia de desarrollo fabril de la industria, con cervecera, con textil, con curtiembre, con aceitera, con azucarera, con láctea, con un montón de industrias que lamentablemente sobre los fines de los 90, principios del 2000, comenzó su momento de decadencia y así como arrancó fuerte, terminó fuerte. Y la verdad que quedamos con una suerte de colgados del pincel, en donde durante 20 años los sanduceros quedamos en un bucle del tiempo discutiendo a ver cómo íbamos a hacer para reflotar aquello y no mirábamos muy para adelante, no veíamos una salida. Entonces, entendemos que es momento de laudar aquel tema, de mirar para poner distintos huevos en varias canastas. Bueno, el tema del turismo, el desarrollo de la costa, el posible desarrollo inmobiliario que puede venir de la mano justamente de esto, nos hizo ponernos de acuerdo en un masterplan. ¿Qué es un masterplan? Bueno, justamente es una herramienta para planificar a largo plazo, en este caso una pieza territorial que son 350 hectáreas desde el puente internacional, que es el límite norte de la ciudad, podríamos decir, hacia el Arroyo Sacra, la desembocadura del Arroyo Sacra sobre el río Uruguay, que sería el límite sur de la ciudad más consolidada. Y en esas 350 hectáreas, bueno, en esa planificación, definir usos, funciones del suelo, abrir la cabeza a qué otras cosas pueden estar, puede servir ese suelo que hoy está prácticamente ocioso en buena parte de ese territorio. Bueno, la tabla cayó para este lado, por supuesto que quisimos cumplir con ese compromiso que todos los candidatos habíamos asumido, con la impronta de convocar en este caso a un estudio número uno del mundo. ¿Y cómo llegan justamente a la definición de que sea este estudio en particular el que se ocupe de desarrollar este masterplan, que ha sido uno de los puntos criticados, por ejemplo, por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, con quien conversábamos la semana pasada? Criticado por algunos, felicitado por otros, ¿no? Bueno, no, me refiero a la Sociedad de Uruguay de Arquitectos como tal, digamos, que emitió un comunicado al respecto solicitando un llamado público y abierto para que, digamos, se gane por concurso. Bien. Nosotros entendíamos que quien se ocupara de los productos que nosotros íbamos a encargar, que es este masterplan, el diseño y la definición de un espacio público de calidad, el diseño y la definición y el emplazamiento de una obra icónica para Paysandú, tenía que estar en manos de alguien o de un estudio o de un grupo o de un arquitecto que, primero, tuviera solvencia y destacada calidad técnica y, por supuesto, también para nosotros ser un valor bien importante, un valor agregado, que es que tuviera una firma, que tuviera una grifa, que tuviera una marca, que atrás de eso trajera oportunidades de desarrollo. O sea, no solamente tenía que ser bueno en lo que haga, sino también tiene que ser reconocido para generar un gancho. O sea, nosotros, ¿qué desafío tenemos por delante? No solamente desde el punto de vista técnico hacer algo bueno y lindo y organizado y lo mejor, sino también poder venderlo. Y eso usted lo logra si lo une a gente cuyo reconocimiento le permite posicionarse en el mapa. Y fue eso lo que logramos. Obviamente estamos hablando de un estudio número uno en el mundo, ¿no? Usted se podría imaginar que el arquitecto Rem Coljas, u OMA, que es el estudio el cual él fundó, no va a estar abriendo el diario oficial todos los días de Uruguay o no va a estar ingresando a la página de compras estatales para ver si se presenta o no se presenta a un concurso que la Inglaterra y el Paisano pueda encargar. Obviamente hay que ir a buscarlos. El hecho de que pisen Uruguay, es la primera vez que viene Uruguay, y de hecho es la primera vez que viene del Colosur al Mercosur, ya para nosotros es de suma importancia. Y no lo habrían hecho si para ellos no supone un desafío, porque créanme que con los proyectos que ellos tienen alrededor del mundo, esto capaz que no es del monto o de la envergadura, que puede ser cualquier proyecto en Dubái, en Asia, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo donde trabajan, ¿no? ¿Y cómo logró que vinieran? Bueno, hicimos contactos con ellos, les sinceramos cuál era la idea, y la verdad que los entusiasmó. Los entusiasmó el hecho de venir a trabajar a América, que era un lugar en donde ellos sentían que tenían un debe como estudio global. Los entusiasmó el hecho de relacionarse con un organismo público, porque los clientes de ellos históricamente han sido siempre privados, y los desafió también un poco la historia que nosotros relatamos de justamente eso. O sea, nosotros estamos en un proceso de, podríamos decir, de resiliencia, de frente a una adversidad que teníamos, bueno, sacar una fortaleza y salir adelante, y ellos quieren estar también siendo parte de ese proceso. De hecho, lo dijo el propio arquitecto Colgas cuando hicimos el martes pasado la presentación. Esas son las cosas que los desafían a ellos, más allá del tema económico, sino como desafío, como estudio, ¿no? Aparte, estamos hablando de que, según lo que dicen algunos, es el arquitecto más influyente de la segunda mitad del siglo XX, ¿no?, en el mundo. Olivera, los arquitectos también decían la semana pasada que, bueno, que ahora ya está convocado a este estudio de arquitectos, pero que de todas formas, mirando hacia adelante, les gustaría participar de alguna manera, o que se han tenido en cuenta, por todo lo que va a significar esta obra. ¿Está previsto esto? Está previsto que haya un proceso de participación. Obviamente, nosotros con quien nos hemos venido relacionando, y hay que decir que, ustedes cuando hablan del Comunitado de la Sociedad de Arquitectos, es más que nada de Montevideo. La Sociedad de Arquitectos del Uruguay, filial Paisandú, está de acuerdo con este proceso que se ha dado, y van a ser partícipes porque ya los hemos invitado, seguramente. Bueno, quedará en la filial Paisandú, si quieren o no invitar a otra gente, y a otros arquitectos del país a ser parte de esto, así como estamos en conversaciones con la Facultad de Arquitectura, como estamos en conversaciones con la Universidad de la República, y con muchas otras instituciones que entendemos que tienen que ser parte de este proceso. En realidad, el Master Plan es uno de los componentes que tiene el acuerdo del que llegaron con OMA, que si no me equivoco, tiene cuatro partes diferentes. ¿Podemos explicar bien cómo son? Son cuatro productos que le hemos encargado. Un Master Plan, como les decía, 350 hectáreas, planificar esas 350 hectáreas, detectar oportunidades, definir usos y funcionalidades del suelo entre el Puente Internacional y la Desembocadora del Arroyo Sacra. Después, un segundo producto que es algo similar, pero en una escala más reducida, con un foco puesto en una tierra que hoy está ociosa en el medio de la ciudad contra el río, que entendemos que puede tener potencial, ya sea para el uso público o para el desarrollo de emprendimientos privados. Un tercer producto que es el diseño con un gran diseño de definición, mejor dicho, de un espacio público de calidad. Y después, un cuarto producto que es el lugar de emplazamiento y el diseño con un nivel también de definición de una obra icónica que defina su pasaje por nuestro departamento. ¿Una obra icónica que puede ser de qué tipo? Bueno, a ver, ellos nos dirán. Nosotros ya hemos definido que debería estar emplazada en un espacio público y, en principio, debería tener una funcionalidad pública. Puede ser desde un puente, puede ser un mirador, puede ser una biblioteca, puede ser un edificio público para otros usos. O sea, entre los cometidos del encargo están justamente la capacidad de generar propuestas. O sea, nosotros le decimos a este estudio lo que nos gustaría que pudiera entrar en todos esos espacios y ellos, amén de lo que nosotros sugerimos, también nos van a sugerir distintos emplazamientos y distintos tipos de obras que queremos llevar adelante. Y para elegir esa obra icónica y para, en el fondo, dar en el clavo de lo que necesita Paysandú y de que algo que pegue en el sentimiento de la ciudad, ¿alguien que conociera la historia de Paysandú, que es un lugar con hechos históricos que la han marcado desde siglos anteriores hasta este último shock de la pérdida del sector industrial? En fin, ¿no era mejor alguien que conociera más que un estudio que de repente no tiene la mayor idea, como usted decía? En ese aspecto, ¿no? Obviamente son el número uno en la arquitectura, pero en cuanto a todo esto, aterrizan en un lugar que no conocen. A ver, si usted entra hoy por hoy a la página institucional de OMA.EU, usted va a detectar que ellos son especialistas en arquitectura, en urbanismo y en análisis cultural. Obviamente que esa parte es el ADN del proyecto, o sea, conocer... Es más, este estudio se dedica a eso, justamente, y es la esencia y es la impronta del propio Remcoijas, que lo que hace y lo define como arquitecto también es esa impronta de poder adaptar la arquitectura al momento, al contexto y al lugar donde se va a aplicar. O sea, no es algo que van a traer acá cosas que sí se hacen en otras partes del mundo, no. Se va a hacer una obra medida, una obra de autor para el departamento teniendo en cuenta, obviamente, su historia. Todos los días estamos teniendo contacto con ellos, justamente, y en donde hace ya, desde el momento que firmamos el contrato hasta esta parte, lo que ellos están haciendo es entender al dedillo lo que es justamente Paysandú. ¿Y qué les dieron? ¿Libro? ¿Les dieron cómo van a conocerlo? Históricamente, o sea, le hemos dado suficientes materiales, no solamente desde la historia, sino también referencias en cuanto al contexto. Igualmente le voy a decir algo, ¿no? Cuando tuvimos el primer contacto, que fue a través de mail, y le dijimos cuál era la idea nuestra, a los pocos días, a la semana, a los 10 días, nos hicieron una presentación a lo que se dedican ellos y lo que ellos, bueno, proponían para Paysandú. Le puedo asegurar que en esa presentación, que fue hace cerca de un año, nos daban la pauta en algunas cosas que conocían más que nosotros de Paysandú. Obviamente son profesionales, son gente que se dedica a esto. ¿Por ejemplo? No, no, no. O sea, nos daban la pauta de que hicieron una investigación solamente para esa primera presentación, en donde no había ningún tipo de vínculo contractual. En donde sabían, bueno, obviamente, ubicar Paysandú, conocer la georreferenciación, el lugar de importancia que ocupaba, la cantidad de gente que había en un radio de tantos kilómetros, los desafíos que tenía Paysandú. O sea, en una primera presentación, pero estamos hablando, repito, sin ningún tipo de vínculo contractual. Entonces, hoy están abocados justamente, y en esta primera etapa es, a descifrar quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos, la historia, y los desafíos por delante. Pero aparte de esto, yo le quiero decir, creo que no es obstáculo tampoco el hecho de que no hayan nacido acá o no conozcan, hay arquitectos de Montevideo que no conocen la historia de Paysandú, y se tienen que poner a estudiarla, pero yo me pregunto, los arquitectos uruguayos, que hay muy buenos, realmente muy buenos arquitectos en nuestro país, cuando han ido a otras partes del mundo y han tenido que diseñar obras icónicas, yo creo que no ha sido óbice, no ha sido obstáculo, el hecho de no haber nacido en el lugar, y han tenido su oportunidad muchos de ellos, así que creo que esto es algo de ir y vuelta. Muy bien, Nicolás Oliver, Intendente de Paysandú, muchísimas gracias por estas explicaciones, obviamente vamos a seguir atentos a ver cómo evoluciona este proyecto para la costanera de Paysandú. Le mando un abrazo, gracias por la comunicación. Buen día. Chau. Vamos a ir a nuestra primera tanda, a nuestro...